Gracias por estar con nosotros Estás viendo mi familia TEC Esta es nuestra vida Ven a compartir Lo que hemos preparado para ti ¿Qué onda gente? Empezando El viajecito Siempre que estoy blogueando me bloguean así Entonces solo se ve la mitad de mi cara Lo siento Me di cuenta ayer ¿Qué onda gente? Empezando otra vez este bloguecito desde El Salvador Y estamos a punto de irnos A comer, a almorzar Y estamos tarde porque me empecé A maquinar y todo eso Entonces Oscar está así como Me estás trolleando otra vez mi imagen Oscar está molesto porque Me ha tardado bastante, pero no me ha tardado Bastante, solo me tardé una hora Está mal, él está mal ¿Y qué onda Oscar? Yo me quiero ir Vámonos pues Decir unas palabras alevosivas Así se dice Andamos blogueando A la reunión Ya está gente, va a ser sábado a la una en Multiplaza Multiplaza para San Salvador En San Salvador Pero es que apenas va a subir, no importa Va a subir viernes Con reporte a todos de acá de Washington DC ¿Cómo se cuenta? Muy pronto nos podemos ver por allá Con todo Con todo Los poderes Vape po Ya pues nos vemos Fíjate Sí Bueno Vámonos Ya vámonos Fíjate, me has apurado Oscar Para que estemos aquí todavía Es culpa de Álvaro Me maquillé la carrera y mirá, estamos aquí ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sí Hemos llegado aquí al pollo real ¿Están papas? ¿Están papas? Gracias Bueno gente, lo vamos a comer ahorita Un poquito Lo mejor Y con estas papitas Son del pollo real Y viene con el jabeche, el pollo Esto Con el jabeche Nooo Y patas Vamos a comer ahorita Y después vamos a ver qué hacemos Porque no tenemos nada que hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a ir al salón de belleza? Oh, sí Sí Estamos aquí terminando de editar Se me trabó la computadora Se me había trabado la computadora Estaba esperando el salón de belleza liviana Se terminaba de editar y ya terminé Entonces, ya estuvo Ahí tenemos que ir al centro comercial A comprarme una camisa para ir a bailar Y nada, ya comimos, estuvo súper rico Y tengo sed Voy a buscar agua Agua, 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 agua Voy a subir este video Porque queremos bloguearle todos los días Y no atrasarme Ojalá Pusemos los de hoy Como ahorita Voy a seguir disfrutando de estar aquí Está súper fresco aquí el país Normalmente está súper caliente Hoy está súper fresco Entonces, mejor porque Odio cuando está caliente Porque después de todo sudar Los de hoy ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Esperenme, no sé si están desenfocados No, están bien, ¿verdad? Sí Bueno, vos estás desenfocada ¿Qué onda gente? Estamos en la gran liga Ya me van a regañar Porque a veces aquí es muy viejo vinimos a comprar una camisa todo enero para que buscarla? para ir a bailar pero Oscar no pedía camisa así que vamos a comprar aquí encima en la Gran Villa está haciendo un gran frío y a Oscar no le importa que tenga frío porque ya le dije muchas veces que tengo frío vamos a seguir comprando ya estamos aquí con Marcos como siempre hablando por teléfono pero lo más seguro es que en Santana vamos a estar el lunes en MetroCentro MetroCentro de Santana como las 2 de la tarde las 2 de la tarde, este lunes que viene ¿Lunes que es? ¿Ahora que día es? en el final del video hablete más tarde así que cuídense la próxima semana que onda gente? vamos en un gran tráfico un tráfico nuevamente sin supuesto quien va manejando oh no la esposa Tec nos vamos a morir es prácticamente mi primera vez que manejo porque es un poco difícil ¿Cómo se siente? mucho nervio porque... ahí en México no manejaste para... no, allá en México estaba horrible el tráfico y te perdías así en un ratito bueno los techbloggers pueden saber los que llegaron a la reunión que llegamos como 5 horas tarde 5 horas tarde, uno, que vergüenza ese día pero aquí voy manejando creo que voy bien, Oscar va ahí ¿qué vamos a hacer ahora en la noche? vamos a ir a cenar con los amigos y vamos a ir a el paseo del Carmen donde es un lugar así donde caminas y hay como lugares donde puedes no tomar prácticamente pero hay música y cosas así y son varios lugares así que vamos a ir ahí a ver después más noche que hacemos ellos vienen para acá, no sé si era para acá ok ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? yo, 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 tú te ves toda desenfocada ¿Por qué? porque la cámara no te quiere ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Ya están enfocados? no, estamos desenfocados no importa no sé, ahí está ahí está, ahí está vemos tu belleza completa de no usarla entonces la cámara ahí está ay, qué lindo están guapos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ya estamos listos para ir a salir son las 7 de la noche 7.45 pero nadie se apura el video se ha tardado un mundo en subir como que estaba trabado el internet o algo entonces, pero ya está funcionando yo ya me cambié ya me veo lindo, precioso, hermoso, divino saludo a todas las chicas allá afuera en El Salvador no te engañes ok a crever solamente estamos alisando aquí vamos a salir a comer vamos a ir a comer a las calacas digamos ya no se sabe porque dicen una cosa luego cambian y de ahí vamos a ir al paseo del Carmen entonces ojalá me pueda encontrar alguno de ustedes por allá pero no creo porque son menores de edad y no los dejan salir es cierto están más restringidos pero algún día nos vamos a conocer ok vámonos nos vemos estamos esperando que venga alguien vamos a esperar que vengan y nos vamos y una gente como estamos estamos vloggados del iPhone porque hice el error de dejar la memoria de la cámara que puede hacer la cámara está Marco con el novio saludado no pasa está bueno cuando salude todo bien de lado que onda gente estamos aquí vamos a tomar más ahorita un Jäger vaya bueno bueno y anda para acá pégale pues Roddy yes vaya quién se va a tomar el otro la Jäger eh dale no la Jäsenia que le pegue la Jäsenia y yo porqué cómo se le sigue si me hago mal dale vos vaya uno, dos, tres vaya el de reto mando aquí chupa aquí estás tomando Brann ah cerveza ¡Uuuuh! 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 ¡Nunce años de vivir! ¡Uuuuh! ¡La queremos tomar! ¡La queremos tomar! ¡La que se va una cerveza! ¡Pero queremos tomar! ¡Pero queremos tomar! ¡Esto pasa! ¡La que pasa! ¡Nunce años! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¿Qué es esto? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Cacha, cacha, cacha! ¿Cómo se llama esto? Flaming Lamborghini Flaming Lamborghini Con todo, papá Niños, no hagan esto en casa Nosotros somos profesionales ¡Para, papá! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Zóquela, papá! ¡Zóquela! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! chichi bebé te queremos Liliana, te queremos te queremos Liliana, te queremos te queremos ay no, te paso es que así sale chichi bebé p chichi bebé chichi bebé No, 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 no. No, 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 no.